caballero me acabo de dar una clase de espetroncada el caballo, me di una lo fui a montar y mira el tipo digo salte de mi vista que yo no te conozco, mira nada eso no es que no estaba medio, eso es que tengo que cambiarle las pezuñas, le duele muchísimo 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 las pezuñas nunca se le han cambiado, fíjate el caballito hace si levanta las patas pobrecito y ya después a ver si lo monto pero mira me fue a tumbar y yo me tiré el caballo, antes que me tumbara, si me tumba es más peligroso puede dar patas, entonces como como fue arriba del cemento, no fue arriba de la hierba, me dio una clase de desbarata mira la desbarata que me dio el caballo, esto se llama despingation.com y esto, esto se llama quemadura de soga, rockburn, como cuando me caí para no caer tan duro no y eso no es caer tan duro, para no caer tan duro me quemé con toda la soga, mira para esto esto me duele más como si me hubiese caído en una moto, esto me duele más, toda la mano esta la toca con quemada de la soga, esto es un huevo aquí me dicen en concreto ahora va a vivir chivago, hachecoche, y tengo probido y te a montar caballo ya tu sabes, que me manda